Tengo un coro de sicarios Tengo un coro de sicarios Tengo un coro de sicarios que son killa Gente que son mía y pura de verdad De pistola y de calle ellos saben pila Donde ellos se meten tú no quieres estar Tengo un coro de sicarios que son killa Gente que son mía y pura de verdad De pistola y de calle ellos saben pila No son de que tu coro no es de nada Ellos mía que son sicario, mis salvas trucos son killa Drogas, pistolas, tú sabes, tenemos pila Tú quieres trabajo, bote en la fila Pane aparato, me lo mandan de la isla Un muestro en la calle, me siento como Godzilla El DC en los proyectos, me siento como ilumina Sigo en la cocina, yo muerto en la risa Porque seco el kilo en una caja de pizza Y mi chapi lo tiza, con la paca aterriza Con la AK no falla, tu cuerpo paraliza Te pego en nadie, te jalle, te convierto en ceniza Sin olvidar un detalle, lo cojo suave sin prisa Tengo un coro de sicarios que son killa Gente que son mía y pura de verdad De pistola y de calle ellos saben pila No falté que tu coro no hay de nada No falté que tu coro no hay de nada No falté que tu coro no hay de nada Donde quiera que vamos pile a botella Pile a botella, donde quiera que vamos Llenos de collares, parezco un brujo 24 kilates, carro de lujo Crece y cerquillo, parece un dibujo Cadena y anillo, donde quiera yo alumbro La mujer de cualquiera, tu sabes el estumbo Burnbow Haze es mi príncipe, el dios se pechumbo Pa' lecha pa' que vibran, como allí pa' que sigan Pa' llegarle a mi labia van a tener que vivirla Tengo un coro de sicarios que son killa Gente que son mía y pura de verdad De pistola y de calle ellos saben pila Donde ellos se meten tú no quieres estar Tengo un coro de sicarios que son killa Gente que son mía y pura de verdad De pistola y de calle ellos saben pila No falté que tu coro no hay de nada Tengo un coro de sicarios que son mía y pura de verdad ¡Das Mahoney出 kiló fría, son mía y pura de verdad! Abrando en pein segundos ¡Está igual! девos galeros Gracias.